La naturaleza Disfruten tanto como nosotros Antes de que sea demasiado tarde Por ello, en Oriflame Estamos haciendo todo lo posible Para mejorar el proceso de fabricación De nuestros productos Usamos energía verde 100% renovable Y hemos protegido y plantado Millones de árboles Buscamos que nuestro papel y cartón Provengan 100% de fuentes sustentables Y estamos creando más productos Biodegradables y amigables con el agua Hemos trabajado mucho Y ahora nuestro proceso de fabricación Es neutral para el clima Y no hemos acabado aquí Estamos decididos a hacer una diferencia Aún más grande Y ser completamente sustentables Por un mañana aún más hermoso Oriflame